¡Gracias! Esta entrega de drenaje que tantos problemas les estaba dando a ustedes, si recuerdan el año pasado ¿verdad? Ya no quieren ni acordarse de seguro. A mí me da mucho gusto que pues aquí con las indicaciones del señor alcalde, con el trabajo tan fuerte que realizó Zapal, pues el día de hoy sea una realidad, que ya no estén ustedes todos inundados, que nuestros niños que hoy nos acompañan no estén con todos sus piecitos llenos de lodo por toda esta complicación que eso traía. Hoy, también por parte de Social, se está entregando y quiero reconocer a las señoras que fueron beneficiarias de tres cuartos, que el año pasado con la contingencia que hubo, pues sí vivieron ellas una desgracia. Ahorita platicaba con Antonia, también con la señora Leti, si es Leti ¿verdad? Y bueno, pues ellas están muy contentas con el beneficio que recibieron. Es así como, igual que ellas, hoy se sigue trabajando en la Ciudad de León, igual que todos los días por llevar beneficio a todas las personas que desafortunadamente sufren cuando llueve. Precisamente el día de hoy se estarán entregando ya también refrigeradores, estufas, colchones, cobijas, despensas, de la mano con DIF municipal. Y por supuesto que bueno, pues ahí en Desarrollo Social y Humano seguimos a sus órdenes. Entonces, agradezco mucho la invitación, el que hoy nos reciban y pues muchas gracias. Que tengan buen día. Nos complace mucho el día de hoy venir a rendir cuentas a los ciudadanos. En este momento entregamos un colector pluvial de más de 400 metros de longitud en dimensiones de 48 y 42 pulgadas, que viene por la calle Huerta y Laurel. Y la inversión es de 3 millones 800 y bueno, pues toda la zona es beneficiaria. Adicionalmente se dio algún tratamiento de mejora en la terracería, de tal forma que tiene condiciones estructurales que permiten un flujo vehicular sin ese lodo que se produce con la arcilla o con el terreno natural. Adicionalmente vamos a hacer una obra accesoria sobre la calle Selva de 54 metros en 18 pulgadas para resolver un problema muy puntual de allá. Entonces, pues el día de hoy, señor alcalde, señores ciudadanos que nos acompañan, hemos venido a rendir cuentas del ejercicio de los recursos en beneficio de ustedes y de su comunidad. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, saludar a María de las Mercedes y a Leti, con el gusto de saludarlas y saludarlas en condiciones bien diferentes a las de hace un año. En los gobiernos se valora poco aquellas obras que no se ven y el drenaje y el drenaje pluvial es una de esas obras que cuestan mucho y que no se ven. Es como ustedes se pueden dar cuenta, pues es literalmente enterrar una cantidad de dinero muy importante. Y eso es lo que ha venido provocando a través del tiempo, que estas obras se vayan dejando hasta el último, porque como no se ven, entonces la gente no las aprecia y no se valora. Pero nosotros estamos convencidos de que hay que ir a la raíz de los problemas. Y por eso, desde que tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes y de ver el dolor, ver las caras de ustedes, de sus familias, la angustia que vivieron hace un año, ver sus caras de preocupación, a veces de enojo, muy comprensible, cuando uno pierde el patrimonio por todo lo que ha trabajado tanta vida, siente una frustración, un enojo, a veces el miedo de qué va a pasar. Y ahora, ¿cómo le voy a hacer? Lo tengo aquí, no aquí, lo tengo aquí. Por eso quiero agradecerle profundamente a ZAPAL esta disposición. ZAPAL, gracias al manejo eficiente y gracias a la contribución de todos ustedes pagando oportunamente el agua, es lo que nos permite contar en ZAPAL la fortaleza financiera para poder hacer estas obras con un profundo sentido social. Así que hoy estamos aquí, no solamente para entregar esta obra de drenaje pluvial, lo que queremos es un cambio en la colonia. Para mí es una zona muy importante, ustedes son importantes y quiero que se lleven esa convicción. Pero no son las obras, no son los tubos, no es el cemento, no es el pavimento lo que me interesa. Es que a través de estas obras, nuestras familias estén convencidas que son familias dignas, que merecen todo nuestro respeto y que merecen todo nuestro apoyo. Porque el objetivo de estas obras es provocar el cambio en las familias. ¿Qué cambio es lo que queremos? Queremos nuestras colonias nuevamente tranquilas, seguras. Queremos que nuestras familias puedan convivir. Y eso no lo hace el pavimento, eso no lo hace el tubo de drenaje, ayuda mucho. Eso no lo van a hacer las luminarias. Lo que quiero es que todos hagamos un compromiso para volver a fortalecer a nuestras familias. Por eso es que este trabajo vino encabezado por la Dirección de Desarrollo Humano. Lo que nos interesa es el desarrollo de las personas y de las familias. Y aquí es bien importante cómo volver a fortalecer a las familias. Y todos tenemos que sumarnos a la labor de formar a nuestras familias con valores. Por eso el lema de nuestra ciudad me enorgullece mucho. No es un lema de gobierno, es un lema que es producto del trabajo y del espíritu de lo que significa ser leonés. Ese orgullo por ser leonés. Esa determinación de nunca darnos por vencidos. Y eso es lo que nos anima a nosotros como ayuntamiento para seguir trabajando junto con ustedes. Este, se los puedo asegurar, es un gobierno que está trabajando con profunda honestidad y que está dando resultados para el beneficio de ustedes. Muchas gracias y muy buenos días. Señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Sigan sentados, por favor. Buenos días. Les rogamos ocupar todas las sillas, por favor. Si son tan amables. Licenciado Héctor López Santillana, presidente municipal de León. Por la representación de todos los que se benefician de esta obra, la señora Leticia Ramírez. Salud 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 Malin ¡Aquí tengo dos niños para que no se vaya! Porque aquel está a punto de caer. Mejor entonces vamos primero para el tema. ¿Qué sería el techo? ¡Ah! ¡Ah!